Santiago Monegro, quien es el alcalde de Pedaño, en la sección Bobarriba del municipio de Tenares, denunció este viernes que un joven de nombre Hanle Javier, conocido en esa localidad como Patica, resultó herido de bala por un policía sin ningún motivo. El lesionado fue llevado a la emergencia del Hospital Público de Tenares, mientras que Santiago Monegro, alcalde de Pedaño y abuelo de Patica, pide que se haga justicia. El hijo de mi hijo, mi nieto, mi hijo porque yo lo fui, tuve una carácter con un muchacho. El muchacho, yo hablé con la mamá, resolvimos eso, pero la policía se quedó con él, con la querella. Entonces, hoy, yo hablé con un barca y le dije a Bojaigal, que ya nosotros habíamos solucionado eso con la madre, pero no se había retirado la querella todavía. Entonces, llegó un policía y vio a un muchacho y le cae atrás. Cuando le cae atrás, el muchacho le está diciendo que eso se había resuelto, que no le cayeran atrás, que ya se había resuelto. Y lo que hizo fue que le dio tres tiros. El policía, yo le dije que le quedaron en grupo allá de policía a presionarlo, y yo lo agarré del negocio que estaba y lo llevé a mi casa. Le dije, vayan a buscarlo a mi casa. Y allá yo mismo se lo ayudé el pasaje. Pero eso, para mí, yo creo que eso fue una cosa que se ha hecho. NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.